Música Esta mañana el Secretario General UGT Canarias, Gustavo Santana, ha mantenido una reunión con destacados dirigentes de Coalición Canaria, como son María del Mar Julios y Fernando Bañolas, donde han abordado diferentes temas. Para Coalición Canaria, los presupuestos en breve no tendrán validez, ya que no señalan ninguna medida económica para hacer frente al desempleo. Maltratan a Canarias con respecto a los servicios públicos y la bajada de la inversión es de un 75%, con lo que implica paralizar muchas de las obras que en estos momentos se están realizando. Por su parte, Gustavo Santana señaló su preocupación con la política de recortes reflejada en los presupuestos generales del Estado y que deja a Canarias en una situación de aislamiento territorial y social. Asimismo, matizó que el recorte del 8% con respecto a los presupuestos del año pasado se pretende plasmar en la reducción del sector público, con una merma de calidad en sectores como educación, sanidad y protección social. Por eso, le han solicitado a Coalición Canaria que influya sobre la actuación del Gobierno de Canarias en este sentido. Además, dentro de poco estos presupuestos ya no tengan validez y volvamos a tener que enfrentar nuevos recortes por parte del Gobierno del Estado. Son unos presupuestos que no apuntan a ninguna medida económica para hacer frente al principal problema que tenemos, que es el desempleo y de forma especial son unos presupuestos que maltratan a Canarias. La maltratan para la parte que corresponde a la financiación de los servicios públicos, que seguimos manteniendo 800 millones de euros menos cada año y eso hace que el presupuesto del Gobierno de Canarias tenga más dificultad para mantener los servicios públicos en nuestra tierra y desde luego compartimos el que, por encima de todo, hay que defender los puestos de trabajo y los servicios públicos y no estamos de acuerdo en hacer lo que el Partido Popular está haciendo en las comunidades donde gobiernan, que es desmantelar los servicios públicos. Y además, el otro grave problema es que la bajada de la inversión es ya de un 75%, eso implica paralizar muchas de las obras que en estos momentos se están haciendo y, lógicamente, generar más paro en Canarias y una gran dificultad que va a tener el propio Gobierno de Canarias la elaboración de los presupuestos de esta comunidad autónoma. Y en este sentido, pues nos parece fundamental el consenso y el buscar puntos de encuentro con los agentes sociales para, bueno, pues de alguna forma, con imaginación, podernos enfrentar a esta difícil situación a la que el Partido Popular, que está gobernando en España, nos está llevando en Canarias y en el resto del Estado. Bien, nosotros, al igual que al resto de partidos políticos, como tal, que han pasado por nuestra sede a saber nuestra opinión, le hemos manifestado nuestra preocupación con todo lo que lleva aconteciendo durante algún tiempo, sobre todo con la política de recortes, que ahora se manifiesta una vez más en los presupuestos generales del Estado, que a Canarias lo deja en una situación no solo de aislamiento territorial, sino de aislamiento social. Consideramos que eso, una vez más, debe ser combatido por parte del Gobierno Canaria, pero también por parte de los agentes sociales, que ya hemos anunciado una convocatoria de huelga general para el próximo 14 de noviembre, en el marco europeo, en el marco estatal, pero también en el marco canario. Y eso también se lo hemos manifestado, porque a nosotros nos preocupa muchísimo el discurso que están alentando algunos agentes y algunas instituciones de que esa reducción del 8% con respecto a los presupuestos autonómicos del año pasado se quieran manifestar en la reducción del sector público y, por lo tanto, de una merma de nuestra calidad asistencial, sobre todo en materias tan sensibles como la sanidad, la educación y la protección social. En ese sentido, también le hemos dicho al grupo parlamentario, bueno, en este caso al grupo parlamentario no, sino al grupo de coalición canaria, que en base a nuestro sistema de partidos, ellos como partido político sí le solicitamos que influya sobre la actuación del gobierno de Canarias en ese sentido. Nosotros en el día de mañana hemos convocado a nuestro máximo órgano, que es el Comité Regional de UGT Canarias, para aprobar la convocatoria de huelga general específica para Canarias, en el cual a partir de entonces se quedará paralizada nuestra acción institucional como sindicato para que el Comité de Huelga pase a tomar las riendas de una posible negociación o principio de acuerdo en el marco de los presupuestos autonómicos. Porque sabiendo aún que la situación es difícil, seguimos insistiendo que ha habido y puede haber y tiene que haber otra salida, otro modelo de la salida de esta crisis, que debe ser una salida social de la misma. En Nueva Canarias los presupuestos generales del Estado y hemos hablado también de la batería de enmiendas parciales que ya estamos preparando ante los presupuestos a los que nos enfrentamos, la caída de las ayudas al transporte, la caída drástica del convenio de carreteras, la caída también muy importante del Plan Integral de Empleo y la ya desaparición de las ayudas a la industrialización, a la reconversión turística, etcétera, etcétera, que nos encontramos en este presupuesto. Es importante que todo el mundo conozca el contenido de los presupuestos y queríamos saber también en qué sentido valoraba los presupuestos UGT, unos presupuestos poco creíbles que no se va a cumplir con lo que ellos mismos han colocado del déficit al que vamos a llegar, van a caer los ingresos, van a haber nuevos reajustes y Canarias sale muy mal parada con estos presupuestos. Las cuelgas son una forma de hacer saber qué es lo que opina la gente sobre las políticas que se están llevando a cabo. Yo creo que los sindicatos están en la labor que tienen que estar en estos momentos, que es estar en la calle y estar transmitiendo a la gente que hay otras fórmulas de resolver los problemas, que todo no puede ser la contención y la reducción, sino que tiene que haber otras fórmulas de apoyo a que la economía vaya creciendo y sobre todo al máximo problema que tenemos que es el paro, con unas cifras aquí en Canarias que se elevan 10 puntos por encima de las cifras del territorio peninsular. Lo que ellos estaban esperando como agüita de mayo, las elecciones gallegas, todo el mundo sabía de los resultados, que iban a estar rozando o incluso alguien decía que iban a mejorar esa mayoría absoluta como así ha sido. Estaban pendientes de las elecciones también del País Vasco donde han caído el Partido Popular y son los nacionalismos los que se han llevado los mejores resultados y ahora estarán pensando también qué va a ocurrir en Cataluña donde saben que ellos no tienen ninguna influencia importante en las elecciones generales. Yo creo que ellos esperaban esto, como decía, como agüita de mayo para explicar al resto del país que este es el camino, pero el camino que va a emprender España en muy poquito tiempo es el de la intervención por parte de Europa. Lo que pasa es que la están esperando, todo el mundo sabe que más pronto que tarde va a llegar esa intervención y eso va a suponer tomar una serie de medidas en España donde como siempre va a salir más parado y va a seguir creciendo el desempleo y sobre todo las políticas duras que está prendiendo el Partido Popular en contra del sector público y en favor de la privatización del sector público. Hay que analizar que en Galicia hubo un aumento importante de la abstención yo creo que eso es muy importante, el Partido Popular aunque mejoró los resultados perdió 140.000 votos, yo creo que hay un desencanto de la gente muy importante con la clase política y bueno, cada cual intenta explicar los resultados en favor de su beneficio, pero yo creo que nadie ha salido bien parado no ha crecido la abstención, el descontento de la gente es cada vez más notable y creo que esto es lo que nos tiene que llamar la atención es que hay que buscar la vía del consenso, la vía del consenso entre los partidos políticos, entre los sindicatos, entre todo tipo de organizaciones, entre los empresarios para sacar el camino y encontrar el camino a esta crisis, con medidas de forma unilateral por parte de unos u otros no vamos a llegar a buen puerto. Se esperaba también, se ha producido, se espera también que se produzca en Cataluña cada vez las encuestas le dan un ayudo más mayoritario a CIU y yo creo que esa es otra vía que se está poniendo en marcha y entendiendo que al final el Partido Popular no convence y el Partido Socialista no termina de recuperarse. Yo creo que si alguien de las comunidades autónomas que más apuestan por lo público es Canarias y eso también es complicado a la hora de realizar los presupuestos, aquí la mayoría de los servicios sanitarios, educativos y sociales son públicos, a diferencia de otras comunidades autónomas donde la concertación va del 40% hasta el 60%, siempre ha sido y es interés del gobierno de Canarias mantenerlo público porque también se dan otras circunstancias distintas a la hora de gestionar los servicios en un territorio continuo como es el peninsular o en un territorio fragmentado y alejado como es el de Canarias. El gobierno de Canarias va a seguir en esa línea de mantener lo público, de mantener los servicios públicos como garante de que toda la población pueda acceder a la educación, a la sanidad y a los servicios sociales. La información que tenemos nosotros a día de hoy es la que tenemos del Consejo Asesor, del Presidente del Gobierno y del Consejo Económico y Social, que es la misma. Sí se marcan unos principios generales, pero sí es cierto que en la discusión, por ejemplo, los empresarios quieren que esa reducción del 8% con respecto a los presupuestos anteriores se manifieste en la pérdida de empleos públicos o en la pérdida de capacidad salarial de los empleados públicos, pero no piden que sean un 8, piden que sea un 30, un 30 con respecto a lo que ellos dicen que están aplicando en el sector privado. Tendrían que explicarnos entonces los empresarios que han hecho en el sector privado cuando en el 2011, creciendo al 2,1%, se dedicaron a destruir empleo cuando todos los economistas dicen que son datos para crear empleo. Por lo tanto, nuestros temores, que aún hay gente que no se atreve a decir, intuimos que esa pérdida del 8% con respecto a los presupuestos autonómicos del año anterior pueden manifestarse en pérdida del empleo público. De hecho, con respecto a los presupuestos anteriores del Estado, si no se cambian de aquí en su tramitación parlamentaria, ya se van a perder de momento 400 empleos públicos en Canarias al perder la capacidad recaudatoria que tenía el Plan Integral de Empleo de Canarias. A la par que eso va a crear una causa indirecta de otra pérdida de empleo, tanto en el sector público por estas contrataciones que estaban destinadas en el PIEC, pero también de forma indirecta, porque como esto se produzca, va a caer el consumo de forma estrepitosa a final de año y por lo tanto también se va a perder mucho empleo. A los empresarios habrá que preguntarle qué es lo que le dicen sus pequeñas y medianas empresas. Esas que con una capacidad económica cada vez más mermada, porque se ha perdido el consumo, la capacidad de consumo de toda la población canaria, les cuesta muchísimo pagar todo lo que tienen que pagar a final de mes y sostener al uno o dos o tres o cuatro empleados que tienen en el seno de sus empresas y que se van a ver abocadas a fracasar, a tener que cerrar, porque los grandes empresarios de estas islas están pensando más en sus intereses que en los intereses de todos. Hay gente que los califica de 2.000 empleos públicos solo en la comunidad autónoma. Yo digo que esos son datos irrisorios. Van a ser unos cuantos miles más. Pero a la par, ustedes hagan la comparativa de otras reformas estructurales con la reforma laboral ya aprobada que quiere introducir el Partido Popular. Es decir, con la caída sobrevenida de ingresos por parte del Estado o de las propias comunidades autónomas, con la introducción de los expedientes de regulación de empleo para extinguir puestos de trabajo en los ayuntamientos y en los cabildos, con la ley de estabilidad presupuestaria que va a exigir que solo el 33% de los presupuestos de las entidades locales sean para los capítulos 1, es decir, para los gastos de personal, vamos a asistir a una pérdida de empleo pública masiva en Canarias con unas tasas de desempleo que superan el 33%. Si Canarias, que no se puede permitir la pérdida de un empleo más, va a entrar en esta dinámica, a final de año vamos a superar las tasas de desempleo por encima de un 35%. Díganos ustedes a nosotros que con esto, y una economía sumergida que está en un 40% en Canarias, que en infracotizaciones a la seguridad social al día se van 150.000 euros, ¿a dónde estamos llevando a Canarias? ¿Se lo han preguntado? Yo creo que deberían preguntárselo. Y si no, preguntárselo a los empresarios y preguntárselo también al gobierno de Canarias, que tiene que liderar la salida a esta crisis en base a un modelo social y económico acorde a la realidad de Canarias. Tengamos en cuenta otro dato más, el 44% de nuestro tejido productivo en Canarias solo son de tres sectores, comercio, hostelería y transporte, y solo el 5% en el sector industrial. Nosotros estamos presos en este momento de un paro estructural en las islas que si no buscamos soluciones de forma inmediata, que tienen que pasar por el consenso de todo, pero de forma razonable, manteniendo los equilibrios constitucionales que hemos mantenido y también de nuestro estatuto de autonomía a lo largo de más de 35 años, estaríamos asistiendo a una debacle social y económica en Canarias que va a costar muchísimo tiempo salir de ella.